¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Estamos nuevamente en Carex Street y solamente que ahora he elegido un nuevo vehículo, un vehículo diferente. Voy a empezar esta carrera y ahorita vamos al modo multijugador. Lo que pasa que estoy haciendo un video de juegos multijugador que para cuando veas este gameplay seguramente ya lo viste en el canal. Y bueno, la cosa es de que este juego no tiene modo multijugador con amigos. Sí tiene modo multijugador pero no tienes lista de amigos como tal. Aunque sí existe una manera de jugar con tus amigos y es relativamente sencilla. Simplemente es de estar intentando diferentes servidores hasta que consigas viaje rápido. Ahora vamos a darle viaje rápido a ver si se puede. Ah, no completé. Bueno, vamos a darle siguiente. Aceptar, aceptar. Ahí vamos a una carrerita. Ajá. Vamos a salirnos de acá. A ver, no estoy entendiendo. Viaje rápido gratis. A casa, ruta. Cancelar ruta. Pero si aquí estoy. ¿Qué pasa mija? Aceptar. Ah, ahí me marcó ya la ruta. Quítate mija. Bueno, el punto es de que tienes que activar el online y además tienes que buscar, tratar de coincidir en el mismo servidor que tu camarada. Entonces es un poco complicado pero de que se puede, se puede. Igual yo no tengo un camarada para testearlo pero ya he visto muchos videos en YouTube y al parecer es posible. Entonces, bueno, pero vamos a terminar esta introducción. Dirígete a la gasolinera. Ay, ahí había una caja y no la recogí. Qué tonto. Ey, mételo un drift, nene. Run, supuestamente próximamente agregarán el modo multijugador. Ahora sí, la lista de amigos más bien. Pero pues de momento no está y tienes que hacerle como te estoy diciendo. Suéltale la chancla, compadre. No sé por qué suena tan despacito. Suéltale la chancla, compa. Vamos a refilar mi gaso. El nitro. Frena, mi compa. Frena, frena, frena. Eso, esas son maneras de frenar. Con estilo. Cargamos combustible. Ahí está. ¿Qué hubo? Gasolina. Gasolina deportiva. Nitro. Ah, perro. ¿Puedo cargar el nitro? 300. Me cuesta el tanque lleno de nitro. Vámonos. Y gasolina también. Tanque lleno. Vámonos. Gasolina deportiva. Ay, perro. Aquí hay un carrito chidori, eh. Es mi amiguita. Hora de hacer modificaciones. Vamos a hacer modificaciones, pues. A ver, mira. Voy a activar el... Ah, no. ¿Sí puedo? No puedo. Aquí, mira. Simplemente... Ah, no. Todavía no puedo. Porque como estoy en la parte tutorial, todavía no puedo activar el... El Carex Street. Pero ahorita te digo, nene. Tú no te desesperes, mijo. Nitro. Para eso lo compré. Para gastármelo Tokio. Pues supín, Floyd. Voy a turbo. Máxima velocidad. Ah, demasiada velocidad. No sé por qué no me pude ir por arriba. Debí haber conectado el drift. Para entrar con estilo. Con estilacho. En esta troquita yo lo que debería de hacer es dedicarme a... A vender frutas o no sé. Cargar mercancías o algo. Andar de chatarrero comprando. Le compramos la chatarra, fierro viejo, colchón viejo, estufa vieja que no necesite. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Allí era el tuneadero. Allí era el tuneadero y no entré. ¿Dónde es el tuneadero? Aquí es el tuneadero. Odins se llama aquí. Entrale ya. Las modificaciones. A ver, ¿qué le puedo comprar de modificación a mi coche? Mira, lo voy a comprar. Carrocería, si es posible. Un alerón. ¿Se puede o no se puede? ¿Dónde va? ¿Dónde se le pone el alerón a esto? Ah, no se puede. Suspensión, carrocería, ruedas, transmisión. Pero los detalles estéticos. Motor, mejora. Es que todo eso son mejoras de performance. No encontré dónde están las mejoras de tuning. Bueno, yo creo que ya con esa misión que cumplimos estamos bien. Ya no voy a entrar con la morra de las misiones. Mira, ahora sí. Le picamos al mapa. Le picamos a online. Y ahora sí, acá andamos. Ahorita dice que hay 16 jugadores en este servidor. ¡Ay, me desconecté! Pero tú puedes cambiar de servidor o volverte a conectar si acaso... Mira, aquí por ejemplo, América, 111. Yo me puedo cambiar a Asia, por ejemplo. Y luego... Me regreso a América, ¿verdad? Y así ya me cambiaría de servidor en los de América. La idea es que le estés buscando así hasta que te encuentres con tu amigo. ¿Cómo le haces? Pues te quedas de ver con él en algún punto. Por ejemplo, supongamos que ese que está ahí adelante es mi amigo. Pues ya lo encontré. Y si no, pues simplemente entro a tu servidor. Y trato de buscarlo. Vamos a ver qué coche trae este camarada que está aquí. Anda cargando combustible. ¿Qué carro trae? Aquí está, aquí está el camarada. Ha traído un Mazda, ha traído un Mazda. Ah, me reverseo aquí con el camarada. Player, se llama Player. Creo que me desafió a una carrera. O no sé, a ver. Quiero jugarle una carrera. ¡Oh, se fue! ¿A dónde rayos se fue mi amigo? No tengo ni idea. Voy a buscar a un jugador que ande por aquí. Mira, acá anda uno adelantito. Voy a tratar de llegar a con él. Uy, se quiere pelar para otro lado. Vamos a tratar de buscarlo. Por este, según yo se fue por este camino. Según yo, a ver, vamos a ver. ¡Oh, desapareció! ¡Eh, no hay nadie aquí cerca! Acá andan todos, mira. A ver. Comprar un espacio de coche. No. Está muy lejos aquí, oiga. Está muy lejos, pero voy a intentar llegar. No, mira, ya sé, mejor. Tengo una mejor idea. Bueno, está bien, así mero. Continuar. Voy a tratar de llegar a ese lugar. Está bien lejisisisisisisisimos. Pero ni modo, la vida es un riesgo, carnal. ¿Vamos a cambiar la cámara? No sabía. Primera persona. Vámonos En el trocón Ay perro hacker Aquí está la derecha mi compa Nitro Derecha mi compa Eso eso, izquierda a izquierda mi compa Te la rifaste Debía haber desactivado las rolas De seguro que eso me va a dar mucho copyright Ya traigo nitro Estoy a 1600 metros Estoy algo lejos Banditrops Ya traigo Aquí voy a conectar un drift a la izquierda Bien matón Derecha a izquierda drift No me salió tan perrón como hubiera querido Pero bueno Gira Eso Estamos cerca, estamos cerca banda Andan aquí en el muelle Los perros hackers Mira aquí ya me encontré con uno Aquí andan, aquí andan Sí, los encontré Amigo Ah, lo atravesé aquí pues Aquí encontré algunos amigos ¿Qué andan? ¿Qué andaran haciendo estos amigos? Derrapando Oh, creo que andan derrapando alrededor de Ah, karate ¡Hala! Eh, ¿a poco me cobran los choques que les hago? Yo no estoy derrapando nada Pero Yo en mi mundo Si lo estoy haciendo Nene Te la rifaste, te la rifaste ¿Por qué todos se alejaron de mí? Cobardes Gallinas ¿Por qué se alejan de mí? Voy a con ellos Voy a perseguirlos A ver si todo sale bien Aquí andan algunos Aquí andan algunos Ahí andan todos echando el drift Andan todos echando el drift Yo voy a echar el drift también Echate el drift Ah, perro Ahí hay un GTR estacionado Ah, hacker Este pasó bien, eh Buen drift, bro Aquí es el drift Aquí es el drift Deja drifteo con mi compa Quítate, compa Yo estoy drifteando, hombre Qué buen drift Qué buen drift Los envidiosos dirán Que esto no es driftear Me la estoy rifando Me la estoy rifando Oh, ese se incorporó Se incorporó al drift No le salió No le salió Vamos a driftear con este camarada Ah, hacker Ah, hacker Oh, va drifteando perrón el compa Bueno, amigos ¿Saben qué? Yo por acá dejo este gameplay Espero que lo hayas disfrutado Si te gustó Puedes dejar like Si no te gustó, dislike Nos vemos en la siguiente, amigos Cuídense Chido Juan, la vimos Ánimo Bye, nene Pum Esa es mi manera de estacionarme Una manera eficiente de aparcar Ahí entra un player Le podré jugar una carrera Amigo, ¿quieres una carrera, amigo? Chabón Chabón, ¿quieres una carrera, chabón? Ay, perro Estoy derrapando como un verdadero campeón Oh, choqué con un Supra Me endeudé ¿A poco Me cobraron 500? Ah, ¿cómo se acepta eso? A ver, vamos a chocar a alguien A ver qué pasa Oh, sí Le acepté carrera Le acepté carrera Así se hacían las carreras Y creo que se lo acepté Al jugador correcto Sí, sí, sí Tres, dos, uno Yangan, 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 yangan Somos más o menos iguales Nitro Ya le soltó la chancla a Elvis M5000 Creo que ya me dejó atrás Mi coche no está nada modificado Dame ventaja, perro Dame ventaja Déjame alcanzarte, maldito Creo que voy a perder, creo que voy a perder La verdadera carrera es en las curvas Diría Toretto Yo no voy a frenar, yo no voy a frenar No, voy a perder Y voy a perder mis 500 puntos Mis 500 doloras Bueno, ahora sí, amigos Yo por acá la dejo, Chiduguan la vimos Ánimo, bye Chiduguan la vimos No, Monika